¡Hola amigos de Sona Talentas! Nosotros somos Modelo Look Internacional 2012 Queremos invitarlos a que vean el especial aquí por el Canal 1 ¡Hola amigos de Sona Talentas! ¡Hola amigos de Sona Talentas! ¡Hola! Soy Laura Pineda, ganadora de la categoría Modelo Look Petit 2012-2013 Quiero darle gracias y le mando saludos a los amigos de Sona Talentas Este triunfo se lo dedicó a mi mamá, a mi papá, a la profesora que siempre estuvieron apoyándome Y gracias a todos, a toda mi familia ¡Chao! Hola, invito a todos los televidentes a que se inscriban al concurso Modelo Look Internacional 2013 Es una experiencia espectacular ¡Inscríbanse!